¿A aislar completamente de la civilización? Naturalmente surge el problema del transporte hasta el campo. ¿Cómo pasar de contrabando estas dos bombas ante las narices de la... Diez películas ganadoras del Oscar serán proyectadas en diciembre en la Biblioteca Municipal, un espacio dedicado al séptimo arte, en el que todos los caleños pueden disfrutar gratuitamente de lo mejor del cine. Son películas clásicas de 1950, 1940, entonces para el mes de diciembre vamos a proyectar películas ganadoras desde la academia, las 10 mejores películas. Si no votáis, no importáis. Le diré lo que veo, veo a un hombre que tuvo las narices de enfrentarse a la autoridad, veo a Willis Tark, el próximo gobernador. Esos a los que quieres quitarle ese dinero son gente poderosa. Películas como Nido de ratas, Día sin huella, Acuerdo de caballeros, Todos los hombres del rey, entre otras. Entonces esas son las películas que tenemos para el mes de diciembre y lo proyectamos acá en la sala de cine de la Biblioteca, todos los jueves y dos viernes a partir de las 5 y 40 de la tarde. Además de las películas ganadoras del Oscar que se proyectarán en la sala 218 los días jueves y viernes, durante toda la semana los asistentes podrán disfrutar en jornada continua del amplio repertorio cinematográfico con el que cuenta este lugar. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Acá ya encuentro una variedad más amplia, acá tenemos películas también clásicas, películas inéditas, películas de comedia, de drama, colombianas, cortometrajes, largometrajes. Bueno, ya tenemos de toda clase de películas, de todos los géneros, cine de arte, cine independiente y la entrada aquí también es totalmente gratuito. La Biblioteca Municipal está ubicada en el segundo piso del Centro Cultural de Cali en la carrera quinta número 605. ¡Un médico! No necesita médico sino un confesor.